Música Estamos con Joel Capriz, la figura del partido, el capitán de Diakon Ganan una victoria después de 8 partidos, contabilizando el torneo pasado Una victoria que se deseaba el equipo Se hizo esperar mucho, empezó a ser un partido trabajadísimo, uno abajo Primero tiempo uno abajo y tuvimos varias situaciones, no subimos concretarlas Y en segundo tiempo por suerte se fueron dando y entraron, entraron, era lo que faltaba Hubo un pulmón más, vos siempre sos el pulmón del equipo Hoy tuviste una ayuda, Ramiro me parece, le agregó un fútbol diferente a Diakon que le faltaba Y hay unas incorporaciones nuevas, ¿cambio de técnico también? Cambio de técnico no, pero trajimos un par de incorporaciones Faltaba tener una descarga y por suerte los chicos nuevos pudieron responder Y se nos dio la victoria ¿Bancaron el partido en los últimos minutos con una expulsión? Sí, la verdad fue difícil con uno menos a los últimos Pero supimos llevarla, sufrimos, pero lo importante son los tres puntos Un golpe anímico me imagino para el equipo y para el vestuario bastante Es un envidón que hay que aprovecharlo ahora y a seguir, a seguir así que es el camino ¿Alguna dedicación en especial? No, a los chicos que dejaron todo, la verdad se mataron Y muchas gracias a los chicos nuevos que vinieron, que se metieron con el equipo Y nada, a seguir así vamos a seguir así Bueno, esto fue Joel Capriz la figura del partido